¿Qué tal? ¿Cómo están? Seanco realmente bienvenidos una vez más a otra Zaya Review. Estoy fuera de mi zona de confort, esto es a petición de mi niña. Estoy revisando un juguete que le regalé para su cumpleaños, que por cierto su cumpleaños fue hace una semana atrás. Acá tenemos la parte de Mattel, esta nueva versión de Bassliar que salió para este año 2022. Y bueno, acá tenemos el empaque que viene totalmente descubierto y la figura viene sujetada simplemente con dos tiritas. Ahí la pueden ver. Eso sería todo, es lo único que sujeta la figura. El detalle de la caja, pues ¿qué les puedo decir? Es básicamente algo básico. Pixar, Mattel y una imagen del personaje. Toy Story, Pixar y por la parte de atrás con 30 sonidos, bla 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 bla. Bueno caballeros, comencemos. Bueno acá tenemos a Bassliar, la figura cuesta alrededor de 30 dólares. La figura no es exclusiva, es de venta regular, la pueden encontrar en Target, Walmart o en tiendas en línea. Por ejemplo Disney Store, la figura mide alrededor de 11 pulgadas. Es bastante grande, para que se den una idea del tamaño de esa figura. Es básicamente del tamaño de una figura clase líder antiguo. Listo. Y también otro breve comparativo. Acá tenemos a Woody. Otra figura más de mi niña, por supuesto. Estas son figuras de mi niña. Ahí lo podemos ver. Bueno, fabricado por Mattel. Acá tenemos a Buzz Lightyear. El detalle para su rostro es muy bonito. Vean nada más, se ve bastante bien. Y como pueden ver, tiene articulación acá en su rostro. Su casco en un plástico translúcido, el cual puede cerrar y abrir sin ningún problema alguno. Tiene diferentes sonidos al oprimir este botón. La verdad, no estoy seguro si el Voice Chip sea la misma persona que dobló la voz, o que le otorgó su voz a este personaje en la película, el señor Tim Allen. La verdad, suena como él, pero no estoy seguro. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Es o no es el señor Tim Allen. Suena como él, pero creo que no es él. Bueno, acá tenemos esta insignia. Space Ranger, Lightyear. Esta insignia acá. Yo pensaba que estas piezas eran botones para oprimir y activar más sonidos, pero no. Simplemente son piezas moldeadas acá en el plástico. Pues los colores lo he acostumbrado, ¿no? Para el personaje. Laser. Pensé que era un botón y hacía sonidos, pero no. Nada. Pi, 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 pi. Por la parte de aquí atrás tenemos un jetpack falso, porque no es ningún jetpack. Acá tenemos el puerto donde podemos abrir y cambiar las baterías. Me hubiera gustado que tuviera sus alas tal como en la película. Tenemos esta pieza que es un botón, el cual activa su gimmick, que es este brazo que se mueve. Activa el gimmick y activa los sonidos. Listo. El detalle, pero lo he acostumbrado, ¿no? Para el personaje. Y no sé seguro si se puede ver bien, ya que en su mayoría esta figura es un color blanco. Mi background es blanco. Mil disculpas. Articulaciones. Sus brazos. Se fuera acá. Alrededor. Rotamos acá. Rotamos la pura mano. La pura manita. Yo pensaba que esta pieza de acá se podía abrir para ver su intercomunicador. Como en la película, pero no, no lo hace. La parte superior bastante sólida. Aquí están los electrónicos. Y acá por la parte de abajo tenemos la bocina, donde podemos escuchar los sonidos. También para sus articulaciones. Acá su cintura. Sus piernas. Sus piernas son dos piezas pegadas, supongo, ya que sus piernas están huecas. Ahí pueden ver la separación. Sus articulaciones, acá para sus rodillas, es una articulación bastante suave, lo cual está en contra del diseño de construcción, ya que esta articulación suave va a hacer que la figura con el tiempo tenga este problema, lo cual no me gustó para nada, ya que la parte superior de su torso es muy pesada y sus piernas no van a soportar el pelo. Eso de la misma, pero bueno, yo creo que estoy exagerando, ¿no? Esto es un juguete para un niño y un niño va a jugar con esto al más no poder y lo va a terminar por destruir, supongo yo. La figura es muy bonita, no es muy costosa, es muy recomendable para los niños de casa, para nuestros pequeñitos, para nuestros hijos. Por ejemplo, en mi caso me tocó regalarle esto a mi niña porque a ella le gusta mucho la película de Toy Story. Supongo que en el mundo del coleccionismo existen personas que coleccionan figuras de Pixar, por ejemplo, figuras de Toy Story, la verdad no lo sé. También esto es muy recomendable para ustedes, si ustedes son coleccionistas de este tipo de figuras o de personajes. La figura se ve muy bonita, se ve muy muy bonita, no lo voy a negar. Pero bueno, hay muchas cositas que me hubiera gustado que incluyeran en el juguete. Por ejemplo, que esto de acá si tuviera un sonido, el intercomunicador, su jetpack y por la parte de aquí de sus pies, yo me imaginaba que iba a decir Andy, pero supongo que nosotros podemos escribirle aquí Andy, así como una película, ¿verdad? Bueno, simplemente una idea. Caballeros, estoy fuera de mi zona de confort, no sé qué más decir respecto a esta figura, salvo que es muy grande, es muy bonita, tiene sus sonidos, sus gimmicks. Perfecta no lo es, como pueden ver ahí ya se está cayendo por sí misma, pero bueno, al final del día este es un juguete que no sé seguro si soporte que un niño juegue con estas figuras, pero bueno, ¿qué más les puedo decir? La figura es muy bonita, muy recomendable para los pequeñitos de casa y también para quienes son coleccionistas de figuras de esta índole. Caballeros, sin más nada, muchísimas gracias por su tiempo. No te caigas, no te caigas. No te caigas, por favor. Ahora sí. Sin más nada, muchas gracias por su tiempo. ¡Tá, tron fuera! Chao, nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.